Para pedir cita previa con los servicios sociales o de igualdad del Ayuntamiento de Muchamel tenemos que visitar citaprevia.muchamel.org. Una vez ahí elegimos el idioma y elegimos servicios sociales o igualdad. Una vez dentro tenemos los diferentes servicios con los que podemos contactar, elegimos el que más se adecue a nuestras necesidades, nos dirá si la cita es telefónica o presencial y elegimos el día y la hora a la que nos viene bien para tener la cita. Nos dan las citas disponibles, elegimos y rellenamos los campos del formulario, nombre y apellidos, el asunto de nuestra cita, un correo electrónico y un teléfono de contacto. Marcamos la casilla de estoy de acuerdo, le damos a confirmar cita, le damos a aceptar y podemos imprimir el justificante para el día que acudamos a la cita. En caso de que la cita sea telefónica se pondrán en contacto con nosotros el día y a la hora acordada. En caso de que la cita sea presencial tendremos que acudir el día y la hora al lugar donde nos ponga en la cita. ¡Gracias!